y ahí sí, ahí sí, volvimos solo he visto un foto, es que tengo que salirme porque YouTube, culiao, le da caleta y color con ese tipo de weas que en Twitch de repente saliera una guagua foto pelado, baneado así días, meses, culiao, y ahora tengo que ver un foto me salió un foto en el trailer de Badía ya, gracias, espérate espero que no hayan más fotos después ya no, parece que no, parece que fue lo único conchetumare, man que mala cueva, culiao por eso tuve que cortarlo, ya, pero bueno pero ahora deberíamos estar, ahora salen así nueve fotos eso, bueno ¿quiere la maní? sí, sí, ahí en la cocina ¿quiere la venta frappé? no, pero hay Listerine puta, a ver considerando que he visto todas las películas de este weón creo que no se ve tan mal como considerando todo como donde igual se ve de perro pero no se ve tan, no sé, man no sé en realidad, como que por la Eva salva quizá, no sé, man no sé qué decir no sé qué dicen ustedes no, pero hay Listerine ya, suponte esa talla, igual tapiola el Ravani, sí, pues Ravani murió, yo tengo entendido que esta fue la última película que alcanzo a hacer Víctor Méndez muchas gracias compadre por su por su membresía y porque por culpa tuya tuvimos que ver ese poto masculino que casi me dejó la media cagada Franco Herrera Bastías dice ¿cómo están las cositas con la Kel, bebé? bien, no he hablado con ella, sí, Juan hubiesen puesto la Eva y la Kel 10 de 10 no es por darme color pero creo que se podría hacer mucho, mucho más con los presupuestos que manejan los vadíes yo también creo, Juan es que al mismo tiempo hay que considerar que la gente iría a ver ese tipo de weas si lo triste es que por ejemplo estas películas como las de los vadíes las de Sayen, esas weas a esas weas les va bien, po, Juan ¿cachai? ese es el gran problema no... una wea sería como que las weas valven callampi y nadie las vea entonces por ende es como ah, ya, viste hay que mejorar entonces un poco la calidad pero parece que no es necesario, po, Juan ¿cachai? y no se ve tan pretenciosa como las otras como que ya sabe que su wea es charcha y lo está asumiendo puede ser, Juan puede ser, ¿sí? Gonzalo Rodríguez del Valle muchas gracias Renato Pérez Mauricio Alvear dice un saludito a mi mamita Mari que la amo mucho y Mr. Frontman dice ¿por qué tu enemistad con el review de random? yo no tengo una enemistad con el review de random ¿por qué? igual hay una cantidad de gente que cada vez va a menos eso es cierto, sí eso es verdad porque antes, no sé Sayen estaba así, número uno y ahora estaba como número tres que chai una wea así felices cuatro años de pololeo para Carlos y Dayana dice compadre Carlos Alarcón que es miembro hace 23 meses muchas gracias compadre y felicidades por sus cuatro años ojalá que sean muchos más o muchos menos no sé, Juan de repente estáis chato ¿qué opinas del poto que vimos? estaba bueno estaba un buen poto pero muy pelado los hombres tenemos los potos pelugos ¿o no? Cértico dice mándale un besito a mi esposa Yen dice que te ves sexy muchas gracias compadre que poco, que poco tóxico otros hombres tenían ¿qué pasó? ¿qué pasó a él? ¿cómo que te gustan los weones? ¿cómo que encontráis rico a otro hombre? Ana Turvey dice vengo a dejarte besitos bueno tu último video muchas gracias Ana tú estás acá desde hace mucho tiempo besitos y gracias por seguir acá Alexis Naranjo dice he estado escuchando los PH del 2020-2021 y su opinión durante estos años era bastante tanjante con todo lo que ha pasado ahora ha cambiado su opinión puta mi opinión respecto a que hemos la gente igual cambia de opinión Nicolás Bravo dice ¿qué pasó con el periódico al mente? era nomás pues compadre ¿qué más le vamos a hacer? un besito Daniel Sánchez dice un besito a mi hija Amandita que está medio enfermita y Mauricio Alvear dice saludos a mi mamita Mari ah ya te había leído a ti Juan perdón Juan Manuel Lago Silva muchas gracias y David Contreras dice vio la película Argentina cuando acecha la maldad esta joya le volará raja muchas películas del 2023 a gustos colores pero a mí me gustó estaba para videos de Halloween puta Juan y yo ni siquiera me enteré que existía Juan ¿dónde la puedo ver? cuando acecha la maldad a una película de terror argentina dirigida por Demian Rugna en un remoto pueblo dos hermanos descubren a un hombre poseído ahí sale un poto acá por un demonio y a punto de acelerar el horror que llega adentro pero cuando intentan detenerlo solo consiguen acelerar el proceso y acelerar un horror que puede ser mucho más terror cuando sale a este lugar y me tinca Juan suena bien 99 minutos piola me tinca ¿y dónde puedo verla? ¿llego al cine acá? lo dudo apuesto que no ¿o no? Rocker Ska dice dato de pega please en Santiago ya vos alguien tiene un dato de pega para mi compadre Rocker Ska ¿o no? El Pichula dice un saludito me llamo Francisco Gak y Benjamín Flores dice ¿cuál es el siguiente libro? Rocker S mira que buena pregunta compadre estoy pensándolo cacha que leí esta weá mira lo traía ¿quién diría que no estaba preparado? leí esta weá vos de los asesinos de la luna me gustó Caleta y no he visto la película creo que la voy a ir a ver el lunes porque dura 3 horas y media entonces tengo que tener 4 horas así en mi día para ir a verla estaba pensando cómo hablar tanto del libro como de la peli pero no sé si en realidad será interesante para la gente de repente van a decir libro que fome leer que fome lenta y fome me dicen acá Gastón Gattuso en serio me extraña mire aquí otro compadre dice en la raja Killers of the Flower Moon hay opiniones muy divididas pero igual bien me gusta eso yo creo que estas pelis basadas en libros mejor verse la peli primero y después el libro dice Rodolfo Antonio puede ser lo que pasa a mí me pasa siempre que siempre que leo el libro me gusta más el libro sin menospreciar la película ¿cachai? hay pocos casos donde siento que leí el libro y la diferencia es tal que la película llega a ser mala ¿sabes con cuál me pasó? ahora hace poco estaba leyendo de nuevo esta weá el de Hannibal mira de hecho me queda la P para terminarlo mira estoy ahí y sabéis que el libro bueno yo lo había leído cuando chico cuando tenía así como 19 y me acuerdo que wow no me gustó caleta la weá y no lo recordaba porque después mi mamá me lo botó no sé típico que se te pierde en la weá y yo ahora lo estoy leyendo de nuevo más viejo weón es muy súper muy 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 bueno weón la cagó entonces no sé estaba pensando si por ejemplo hiciera un video del libro de Hannibal versus la película no sé igual no es como un tema muy contingente o no o igual entre o no pasa nada no sé qué dicen ustedes es que si lees primero el libro estáis con expectativa muy alta a ver la película puede ser puede ser pero yo creo que claro el final de Hannibal es muy controversial sabí esa es la weá más brígida porque ya la Jodie Foster y el Jonathan Demme dijeron no weón con ese final ni cagando hacemos la película y entonces después salió la Julianne Moore con el Anthony Hopkins igual cambiaron el final ¿por qué no lo hizo entonces la Jodie Foster igual? como que la Jodie Foster se la echó como weón así a nivel celular con mi compadre Thomas Harris fue como no weón no así osaste hacer esa weá así que chau y he pensado en ver la serie de Hannibal yo vi un capítulo hace mucho tiempo y era bacán y después no la seguí viendo da weonao nomás ¿cachai? pero es bueno o sea me gustó leíste Omerta del escritor del padrino estoy así de comprarlo cómpralo es la zorra yo diría que Omerta el mejor de Mario Puzo no mentira es el de los Borja el mejor de Mario Puzo pero la Omerta lo sigue de cerca y el último Don también es bueno también es muy bueno a mí me encantaría ese tipo de video comparación libro peli seria ya buena ¿sí? esos videos los puede hacer que no duren tanto algo sí es que no da para tanto ¿sabes? lo que pasa es que en aspectos visuales como que hablar de un libro es como hablar de esto así como esta weá ¿cachai? es fome verlo como en pantalla yo cuando editaba los libros con el S claro grababa como la pantalla ciertas citas o sea la hoja perdón ciertas citas pero no más que eso entonces claro no es como para que duren mucho esos videos pero al mismo tiempo igual podrían podría hacer más seguido ese tipo de libros igual ¿cachai? como el problema es que igual si hacía el Versus es como que spoilear el libro también pero puta igual la gente como no lee tanto ya ¿o no? como que no pasa no no es tan así ¿o no? ¿puedes ver el trailer de La Mesías? dice Soul Fuck puta me da miedo ahora ver ver el trailer pues weón porque ya estoy La Mesías de los potos weón y conchetumar soy básicamente potos ¿viste Invencible la serie de Amazon? vi la primera temporada no he visto la segunda porque da como van dos capítulos ya ¿o no? una wea así ¿puedes usar inteligencia artificial para ilustrar libros en los videos? ya lo que pasa es que yo soy re boomer weón no sabría hacerlo ¿cachai? me da sueño leer dice Felipe González de más lo que pasa es que tenéis que hacerlo weón lo que tenéis que hacer es como reemplazar los momentos que usáis el celu los reemplazáis por el libro por ejemplo yo cuando voy al baño se ola esculea chava para allá y leí ¿cachai? siento yo no sé de repente hay gente que no va a estar como muy propensa a eso espérate que no tengo ni una wea de fondo siempre pongo la música del Final Fantasy 6 de fondo y ahora no la tengo ¿qué es lo que me está pasando? ¿qué es lo que está pasando aquí? a ver ¿cómo se pierden las buenas costumbres? ¿cómo se pierden las buenas costumbres? Strike Chronicles dice podrías desearme suerte para la PAES ¿cuál chucha es la PAES? es la PSU ¿no? en mi tiempo era PSU antes había sido CS antiguamente era la práctitud académica ¿cachai? pero bueno ya mucha suerte compadre ¿cuándo es? ya te debe faltar la nada cuando acechan la maldad está en Shutter pero Shutter no está acá porque hay que verlo con VPN ¿cierto? ¿o no? el que poto quiere pico quiere ¿qué? no caché Marina Estapia dice ¿me envías besito por mi cumpleaños? fue el domingo feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños atrasado Juan Manuel Lago muchas gracias compadre por su donación y Jorge Eduardo dice a happy birthday to Manuel Alejandro and a kiss Nayapi ella ay tres dice visto Terrifier 2 harás un video de él eh puta no he visto Terrifier 2 vi la 1 no sé eh pa es con poto por lo que caché Invencible va a salir por partes cuatro capítulos ahora y cuatro el otro año en serio pero yo entiendo que Invencible la otra vez vi ¿a dónde está la hueá? por ejemplo la otra vez vi esta hueá espérate pa un poto espérame un poco tengo la cagada aquí esta mierda esta hueá el compendio yo tengo este el 1 ¿cachai? no lo he leído si po hueón así una mierda de guatona y vi una hueá de un loco como que lo ha leído y suponte no sé pues si este es el compendio 1 que hacía una mierda decía que la primera temporada cubría así como hueón ni siquiera un tercio así era como hueón así como esto que me falta acá era como ya todo esto llevan en y hay tres compendios que son así de brígidamente guatones entonces no sé por qué ahora se pondrían como a alargar la hueá de esa forma como cuatro capítulos ahora como una hueá que hicieron con Shingeki lo encuentro igual raro pero no me llama igual me llama la atención porque también es una hueá del Robert Kirkman porque con The Walking Dead hicieron lo mismo la hueá lo estiraron a más no poder ¿cachai? mira por ejemplo aquí mismo está el compendium 1 aquí está el compendium 2 ¿cachai? y entiendo que hueón los tres compendium entiendo que son unas cagadas inmensísimas hueón hueón te lo voy a mostrar porque tengo el 1 y no lo le digo ¡ja ja ja! ¡qué vocero! ¡qué vocero! tiene cosas y no las lee lo que pasa es que en algún momento voy a leerlas y las compro antes que las hueá sean más caras ya mira este es el 1 mira hueón mira conchetumadre es la hueá más ilegible me voy a decir con esta hueá en la micro así ¿cachai? ya po entonces como te digo lo que yo vi en internet era que hueón así como que la primera temporada es como esto así ¿cachai? igual y son tres de estas mierdas po entonces ¿cuánto pretenden estirarlo hueón? ¿cuántas temporales le van a sacar? igual yo siento que es una historia que no da para muchos bueno no lo he leído así que no puedo decir en realidad para cuánto va pero yo creo que no deberían estirarla hueón sacar cuatro capítulos ahora y cuatro después como que siento que va en detrimento de la obra ¿o no? o está bien dicen ustedes ¿cachai? medio baja hueón para el pico ¿cuánto sale en hueón? ahí estaba en Amazon mira este sale 48 lucas ¿cachai? más el envío si tenés Prime te sale gratis el envío pero igual tenés que pagar acá el aduanazo cualquier hueá que sea menos de 30 lucas te sale como el aduanazo ¿cachai? entonces hueón considerando como lo que es no siento que sea tan caro o sea claro nadie tiene así 60, 70 lucas o toma ¿cachai? pero considerando la tremenda biblia que es la hueá yo siento que no está tan caro palpico léete la saga de papelucho lo que pasa es que pescan varias hueás de lo que viene después por ejemplo cuando ay aquí no lo voy a leer el otro día encontré el libro de la vida afectiva y sexual pero no pude abrirlo estaba todo pegado vos culiado guácala guácala y Joaquín Barrera dice manda un saludo a mi brola Lilian Toro que hoy tuvo su defensa de Tessy y le fue la raja y en la nueva loquera oficial de la familia el nuevo loquero culiado pesado Vicente Rodríguez muchas gracias Lucho González 21 dice Don César ¿y qué película latina es Buenarda? puta no sabría decirte película latina porque creo que no he visto tantas hueón vi una hueá peruana una vez que no me acuerdo como chucha se llamaba hueón igual me gustó ¿cómo se llamaba hueón? la vi cuando estudiaba aquí te hacen ver así como ciclo de cine que estaba piola yo te diría así como acá las típicas hueás argentinas que son bacanes por Nueve Reina Nicotina Relato Salvaje El Secreto Sus Ojos esas son películas que son la raja nos separan a pura cordillera argentinos culianos vuelan el hoyo en el cine puta que los odio acá Ari Álvarez dice vas a ver Bremen la peli de Lo Haces Falso no tenía idea que Lo Haces Falso tenían películas y la verdad nunca me han gustado Lo Haces Falso como para ver una película de ellos así que creo que no creo que no la veré Priscila Tramanil Corval muchas gracias Nicolás Hernández muchas gracias Cristian Godoy dice ¿qué pasó con el PH? papito papurri papá habíamos dicho que volvía que volvía una vez al mes y ahora ya no va más siempre pasa no me he peleado tampoco con el Armando los culiados son cahuineros se tienen mal es como el cahuín de que me comía la mina el Esteban o el Esteban se comió mi mina no sé a ver Daniel Quijada dice ¿te molesta que a la gente le guste el doblaje? ¿no? ¿por qué me va a molestar? a mí no me gusta pero no sé yo veo la weá el César le quitó la mina alarmando ¿de verdad te escucháis bajo? en mi computador dice pucha compadre va a tener que cambiar el PC porque yo aquí veo los niveles lo estoy mirando ahora mismo es más te lo puedo mostrar en pantalla mira ¿a dónde estáis? ¿a dónde estáis? ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? mira ah conchetumare ya de hecho no puedo porque ah no sí sí puedo mira ahí en ahí donde está el micrófono mira acá cacha hola hola mira y si grito ¿cachai? está bien entonces yo creo compadre que tiene que arreglar un poco su PC o lavarse las orejitas ¿habéis visto esos videos culiados que hay en en tiktok de weáones que les meten weá en la oreja y sacan así que unos tapones culiados leco3d dice estoy terminando de escribir mi libro y necesito saber cómo publicarlo algún tip puta la weá ahí está difícil porque yo por ejemplo yo lo publiqué yo no más po weán o sea yo fui una imprenta ¿y cuánto sale? ya quiero esto pero porque tenéis como los fondos para pero así como una una editorial ahí no sabría weán ahí ahí no sabría ¿escuchaste el portal del web alguna vez? por supuesto esto po weán por supuesto era terrible bueno aquí les monje dice un saludo a mi negrita Carla que está en su casita y ya mañana nos vemos mañana ¿qué? Ángel Sebastián dice pelado al Pedro Pascal va a estar en Cuatro Fantásticos sí vos sí caché pero weán ¿qué pasó con esta weá de The Marvels? entendí que le fue como el poto a la weá pero dicen que es porque ya como que ya está saturada la weá de los superhéroes ¿ustedes sienten que es así? porque su editorial es culiense porque a mí por ejemplo las weás de Marvel nunca me gustaron ¿cachai? y a mí creo que me saturó la weá de los superhéroes como igual hace rato pero ¿es así como para la gente? no dice ¿cuándo la crítica de Shingeki? vale pico de Marvel sí hace rato las pelis de Marvel están valiendo pico sí he escuchado de gente que es fan de Marvel diciendo como que esta es la fase 5 creo que es han dicho como que las weás son de perro pero no sé en realidad porque yo la encuentro como iguales pero porque no la he visto connie2132 dice saldrá un videíto de The Bear que buena serie The Bear exquisito esa weá de serie por la chucha de hecho terminó la segunda temporada y fue como puta la weá duró tan poco tanta espera para eso la peor recaudación de la historia de Marvel Loki es una joya hasta ahora su inclusión pegante de Loki Mina lo arruinó un poco sí la otra vez vi una weá que fuera que era She-Hulk y creo que esa weá también vale como una weá y dije qué mierda esto que hacía como twerking qué carajo no siento que sea así porque a The Batman y a Across the Spider-Verse le fue bien entonces siento que no es saturación es que no hay tan buenos productos dice Mauricio Alexis sí claro porque a lo mejor están saturados de Marvel porque ya Across the Spider-Verse al ser animación como que no cuenta porque por ejemplo hay weás de DC animadas muchísimas y también les fue y también les va bien todavía y esas weás son re bacanes espérame a ver Ignacio Fiberoa muchas gracias compadre por su membresía 39 meses Gonzalo Merino dice le voy a mandar un saludo a Barbarita Ojitos de Gato que está de cumpleaños la amo mucho y a ti también saludos para Barbarita Ojitos de Gato y Franco Herrera dice acabo de leer un libro imbéciles culiados ah ya ahora entendí lo tienes que poner así porque la weá no te da claro como tan imbéciles culiados leyendo un libro David Contreras de nuevo que la acecha la maldad está en Shutter tengo que verlo con VPN y eso significa que tengo que verlo como en el PC y no me gusta ver películas en el PC porque estoy sentado todo el día en el PC entonces no quiero además estar sentado viendo películas en el PC ¿cuándo van a traer Shutter culiados para Latinoamérica igual estoy esperando Across the Spider Verse parte 2 fue una joder la primera puta me spoileaste que la weá no termina así Max Rojas dice viste Five Nights at Freddy's no la he visto debería verla Across the Spider Verse es de Sony no de Disney sí pues eso también es verdad Tommy dice por fin te pido en stream un saludito por mi brother el Braulio y Bell for Miranda dice su promesa es una estafa solo escribiré Twitch puta culiado se me olvida se me olvida conecta el PC de la tele que yo tengo un tarro que baja así como llevar el tarro ponerle el hdm ¿sabes dónde ver la memoria infinita? la verdad no no sé dónde verla no es atunación falta nivel pero Black Panther Guardia de la Galaxia 3 y Loki son joyas ya entiendo Kogoyo del Farca muchas gracias por su membresía hace 5 meses David Contreras dice y Berserk nunca fue puras promes pero weón por favor por favor ¿para qué me dices eso? si weón lo decís como que yo estuviera diciendo ya chao cabrón este desayendo fue mi último video hasta luego denme plata no weón hay tiempo todavía tranquilo weón las weas de Berserk también son así unas mierdas po Christian Godoy dice viste la script 1 y 2 de Mark Dopplass vi una script pero no sé si son las mismas a ver es weón claro que las vivo vi las dos en Netflix esta weón alguien ha visto esta weón no sé si estará en Netflix todavía pero si weón por favor véanla son muy buenas estas películas re culiadas weón ¿cachai que? por eso no me gusta IMDB dice 6.3 es para más que eso weón es para mucho más que eso igual es de esas películas como que abren en manos ¿cómo se llamaba? este la verdad es que el weón le tenía como un nombre a ese a esa weón de cabeza culiada de lobo es muy buena creepy weón son muy buenas no me acordaba de esa weón a mí no me gustó dice Nicolás Torga ¿y por qué no te gustó weón? la encontré muy buena el Mr. Peach Fuzz ah verdad tú sabes lo que es el Peach Fuzz ¿o no? Peach Fuzz es como los gringos le dicen a los pelitos como es a los vellos como rubiecitos que te salen en la cara porque es como el mismo que le sale a un damasco en Argentina no existen los hermanos Vadia ni Fernando Larraín ellos son bendecidos dice David Contreras así es pero plot twist porque el Vadia vive en en Argentina se fue a vivir para allá a mi compadre y Nicolás Landen dice yo sé la verdad el del video no era Boric era Cesarito saliendo de la casa de la mina del Armando weón no caché esa weón hoy día vi unos memes del Boric así como tapado ¿qué pasó? cuéntenme el Cawin por favor bigotes de Durazno Pelú a ver dice Five Nights at Freddy's vale gallampas muchos temas y una historia que deja muchos huecos argumentales y la va a encontrar de perro pero si te gusta Five Nights at Freddy's un montón de fanservice yo la amé dice Sarutsky entonces no tengo que verla porque weón yo cacho Five Nights at Freddy's como por por mi sobrino weón mi sobrino juega a esa weón así cuando chico terminó con la irina y ya la anda poniendo pero si el presidente chiquile está bien que crees que va a quedar así todo soltero como los pavos no ya no hay primera dama ¿no? puta la weón lo batió la mina a su excelencia al presidente igual debe ser re complicado por lidiar con un presidente pues weón culiado está ocupado todo el día menos el merluso no hace nada el merluso que hayan pin mombin me pasó una weón parecida cuando estudiaste tu carrera estudios psicología en la carrera son puras minas pero lamentablemente cual de todas más camiones puta la weón tiene plata y le funciona la what if así está bien yo apoyo a mi compadre boric vaya nomás a poner la tulita ándate a ver el partido pero entiendo que el partido empieza como a las nueve y media porque yo iba a empezar a las nueve y después caché que era el partido entonces dije no mejor a las ocho disculpe esteban ha fallecido estoy muy confundido al respecto pero no soy respetuoso está vividito el esteban el esteban grabamos el nuevo dos hombres y medio y ya se va de nuevo el esteban culiao entonces tenemos vamos a hacer otro capítulo con el lunch el mes en que podamos hacer el capítulo los cuatro capítulos así de corrido nosotros vamos a sacar el mundo culiao Jacobo Carvajal pregunta si he visto The Wire alguna vez la he visto pero no entera debería Cesarito murió en 9FX publicaron su separación en la última gira pero eso hace caleta está ahí ultra perdido si lo anunciaron como a principio de año que iban a hacer su última gira y que después se separaban y chao que ya se cabrearon ya de ser 9FX me da risa que eso sea tema considerando que ayer le tiraron una granada una paca que brígido esa hueá si la caché concha mi madre vaya a ver Napoleón si igual me tinca si Five Nights at Freddy's es mejor que Welcome to Raccoon City ah me la vendiste entonces entonces la veo porque esa hueá concha mi madre cuando el video haciendo tres camarones y un cibuletia mira como lo explico a ver voy a hacer algo como relacionado a eso pero es algo que me toma harto tiempo de hecho estoy haciendo una hueá parecida para el video del primero de enero que también me está tomando mucho tiempo y que puede como que hasta ni resulte cuñado pero estoy como intentando hacer otras cosas más que reseñas de películas y no sé como eso irá a caer porque puta si uno se basa como en los comentarios no sé siempre hay como bueno siempre habláis de películas malas hablas de hueás buenas vos habláis de una hueá buena no falta a mí el comentario como hueón que habla de hueás fome estas cagadas de videos son fome ¿cachai? habláis de series como no que fome películas habláis de películas no que fome la serie ¿cachai? entonces si te dejarais llegar como por los comentarios nunca podréis hacer ni una hueá en realidad ¿cachai? ahora mismo aquí ya hay tres mil personas ¿cachai? también lo que dicen ustedes no necesariamente es como lo que quiere ver el grueso de la gente ¿cachai? sin menospreciar ni nada ¿cachai? el Raven Flight era re bueno sí ¿cachai? por ejemplo yo tengo ahora un viaje a KLS pero lo voy a editar bueno lo voy a editar yo pero lo voy a hacer tipo así como un capítulo de John Wilson ¿cachai? quiero quiero como probar como queda ese formato entonces no sé porque hay gente ya cuando yo subo un viaje a KLS así como weón que fome ¿cachai? no hagáis esas weas de video pero al mismo tiempo igual el público no sabe lo que quiere dice Matías Sandoval sí es verdad ¿puedo hablar a lo que se para la raja y que no le gusta que se joda dice The Black Cat? sí pues es que como digo igual tengo que saber como escuchar lo que la gente quiere pues no puedo como yo egoístamente solamente hablar de las weas que a mí se me ocurren nomás porque como digo este canal no es solo mío ¿cachai? el hecho de que ustedes también lo vean de cierta manera también es de ustedes entonces claro si fuera por mí no sé no haría video estaría acostado todo el día John Wilson es muy god no te va a salir dice Felipe Caronero no obviamente no me va a salir lo que me refiero es que quiero editarlo como en ese estilo como yo no salir en cámara sino como grabarlo y yo ¿cachai? yo escribir y después editar según lo que escribí y no al revés ¿cachai? porque uno generalmente graba y después tú editáis según lo que está grabado ¿cachai? entonces aquí quiero hacerlo al revés obviamente no me va a salir como un capítulo de John Wilson por el día del pico me refiero como al formato ¿cachai? como el yo no salir en cámara y yo ir mencionando cosas que salgan en pantalla según yo las escribo entonces ¿qué enchucha John Wilson? dice Ignacio Abarca tenemos el primer funado y baneado de este canal de por vida ahora mismo baneado por geolocalización no compadre estoy bromeando mira John Wilson compadre usted que parece que no está no va a Twitch igual yo a todos los culiados los aburro con esta mierda pero si tenías HBO Max hay una serie que se llama así How to with John Wilson ¿cachai? y son son tres temporadas de seis capítulos cada uno de como 20 minutitos y son How to se llama así porque es como supongo que tiene un capítulo como cómo cubrir tus muebles ¿cachai? y tiene otro cómo interactuar con gente ¿cachai? puras weas y cómo hacer una fiesta por decirte y la premisa de la wea es que supuestamente este loco como que parte grabando y va a hablar de algo pero a medida que va hablando con más gente es como el eje tenés que vivirlo a lo que voy a escribirlo ve el primer capítulo dura 20 minutitos si no te gusta vas a decir ah ya pico ¿cachai? pero vas a haber perdido solo 20 minutos de tu tiempo pero no creo que no te guste porque es una wea muy bacana entonces claro como está como es ese tipo de capítulos así quiero editar el viaje a KLS que viene ahora ¿cachai? eso es todo obviamente no me va a quedar al mismo nivel porque si no la wea estaría en HBO y no en YouTube pero quiero intentar hacer eso ¿cachai? tenís que intentarlo embolar y el nuevo John Wilson ¿cierto? ¿cómo sería el Juan González? me veo primero Dexter o Barry dice malufístico a ver te diría que Barry porque Barry es más cortita y por ende más fácil de ver y es redondita así la wea empieza bacán termina bacán no alcanza a aburrir nada ¿cachai? y Dexter por otro lado tiene cuatro temporadas que son la zorra dos temporadas que van en pico después otra wea que no sabéis que chucha y después termina y el final no es muy bueno tampoco entonces como que vaya a ir así raro como desde la temporada 4 cuando empiece la quinta vaya a decir como no puedo ver esta wea no me convence esto que acaba de pasar ¿cachai? pero al mismo tiempo si veís Barry primero y después veís Dexter Dexter la va a encontrar hasta Penca entonces yo te diría ve cuatro temporadas de Dexter o sea ve la primera si te gusta obvio ve cuatro temporadas de Dexter que termine la temporada de Trinity y ahí va a llegar para la tula entonces ahí anda a ver Barry y después volví ¿cachai? así creo yo no sé pero abrígame espérame un poquitito tengo que leer acá Diego Águila dice oye salió un mod que agrega baúles al Resident 0 ¿lo probarías en stream? ¿está en Nexus Mod? ¿en serio? igual brígido The Trooper dice regálame un polerón de Ugi Bugi puta cuando lo encuentre está brígido Ramiro Uribe dice estoy buscando pega y busco bendición de un frentón a otro bendiciones para que encuentre pega ¿has considerado crear documentales con el S para el canal? hay muchos documentales muy interesantes para usar para tus videos ¿cómo que? explícame un poco más explícame un poco más eso por favor que no te lo he entendido del todo José Lion dice saluda a la Paula que estuvo de cumple el 5 de noviembre y Carlos Jesús dice haga lo que se le cante nosotros lo disfrutaremos igual pero me gustaría ver una reseña tuya de Hannibal la serie Pipe 25 dice te envía la memoria infinita identi vale y Shakurone dice John Wilson primo de Golden Wilson de Hale Valley ¿qué es lo que es Hale Valley? no caché ¿por qué criticas si al principio puro que reaccionaba y reacciones ¿cuál es ese debió ser? no de hecho este canal es más antiguo compadre este canal empezó en 2014 el de las transmisiones empezó hace como dos años o no tres en pandemia ¿hace cuánto fue la pandemia? ni me acuerdo así que viste baneado también cuando la crítica a un Dark Souls para el canal de juegos podría ser ese pero no lo juego hace tiempo cambia el nombre del canal a opiniones no sé cuánto sí tengo que hacerlo ¿te gustan las películas de Deadpool 1 vi 2? y me gustaron pero no sabría decirte si Fandanix dice soy lesbiana no camiona pero te amo eres mi excepción ¿viste? siempre existen muchas gracias que eres linda comentarías en transmisiones ¿cuál es el diario de Eva? he querido pero la paja es que lo que hay del diario de Eva son solamente extractos no hay como capítulos completos igual podríamos verlo yo cacho que para el próximo Twitch podríamos hacer esa hueá nunca había visto un hueón tan de cartón que dijera antes solo reaccionaba sí es que a lo mejor se confundió o a lo mejor pensó que este canal es el mismo que el del transmisión y no son cosas muy distintas antes se llamaba películas cueles y el tean tenía pelo y el César era delgado de hecho yo creo que antes era más guatón que ahora y sí en un principio se llamaba películas cueles se salieron los libros de Resident Evil por fin los pillé eso buena ¿los pillaste en español? ¿dónde los compraste? porque hay harta gente que me ha preguntado y siempre les digo como guan los compré en Amazon son tan en inglés te envío yo quería ser youtuber pero cuando llegaba cuatro videos quemé el PC exportando la caga de videos dice Matías Galvez pero tenés que seguir por guan Sarutsky dice me compré el Tormented Souls y el Resident Evil 1 Remake tanto en PC como en Switch ¿cuál de los dos deberías jugar primero quiero hacerme pico el cerebro? pero nunca he jugado ninguno porque si nunca he jugado ninguno parte con el Resident Evil porque el Resident Evil 1 Remake una joya y después de eso juega del Tormented Souls siento que los puzzles del Tormented Souls son más perugos que los del Resident Evil 1 Remake Cesarito has visto Invincible dice Cristian Sainz que ya llegó bueno acabamos de hablar de todo este compendio 1 de Invincible lo hablamos todo te lo perdiste las cámaras del Resident Evil 1 valen callapa dice viejo de construido pero por Dios santo por Dios santo debería ser ilegal debería ser ilegal decir una cosa como esa por Dios santo debería hacer transmisión con Laura en América lo hemos hecho sí mándame un beso por nuestra relación de 17 meses dice Sebas ahí tiene compadre su besito los pillaca en Instagram en español en libros para todos buena compadre la raja ya bacán tenés que leerlos porque son buenos dice nosotros estamos a apoyar pero también habla de weas buenas y malas ojalá buena sea de los Sopranos y Mad Men cierto me encantan weas no has pensado en crear un canal en inglés no wean es que me he dado cuenta que la gente se la ha hecho cuando hago ese tipo bueno en realidad no un comentario pequeño no pero no haría un canal en inglés porque ya tengo 3 canales y un podcast y los live como que de verdad no me daría para además hacer otro canal más en inglés me muero estaría así más estresado de lo que estoy todos los días estos pelos blancos compadre puro estrés es puro estrés es mentira a ver que más dice la gente dice cuando le cambiaron el nombre a críticas con el S el Esteban seguía diciéndole películas de hecho era tan común que el César una vez dijo bienvenido a la sección y el weón del Esteban dijo críticas te estás perfilando la barba como gay es que me la perfila un gay entonces yo creo que por eso me quedo así como de gay no están todos los capítulos del weón en Spotify no weón dejé de pagar esa weón de Spotify me salía como no me acuerdo como 7 lucas al mes y mejor lo subo a YouTube te la perfilas tú no la otra vez quise pasarme como la máquina acá porque el bigote me está llegando como a los hijos y me dice tira me salió sangre cachatelo de ver el console nueva temporada no entiendo que en TikTok subieron una wea pero lo hicieron como para wea no más David999 dice 16 meses y por más gracias por tan buen contenido muchas gracias a lo mejor si eliminas los otros canales y repites lo que hagas acá pero en inglés podría ser más rentable igual podría ser pero la verdad no siento como que me haga falta rentabilidad pana no siento como Juan debería estar ganando más plata yo siento que está bien no pretendo ser así un mister visto como ganar esas cantidades de culiadas de plata no alguna vez lo hablamos en el patriarcalmente yo creo que Juan si todos los días puedo elegir qué comer así que almorzar creo que estoy bien Juan yo soy sencillo bueno salvo por toda esa cachada de monos culiadas que tengo ahí pero Juan porque yo no me drogo por eso todo esto podría ser marihuana en la casa de alguien más o sake has visto Logan de Wolverine es buenísima la película ya si y sabés que cuando cuando cómo se llama quiero que salga ese juego culiado ni que va a salir un juego como de Wolverine estaría bueno o sea ludópata claro te gusta más la Steam Deck o la Asus he usado mucho más la Asus de hecho me llegó la Steam Deck y como o sea perdón la Asus roga line y la Steam Deck ahí quedó así hola ese meme de la pendeja esa como aguándose y la hueá de bajo el agua así tal cual un consejo para un cuarentón que está empezando en Twitch tengo gameplays pero nadie los ve es que así va a ser en un principio vos compadre tenís que encontrar como algo que te separe como de lo que de lo que ya hay porque sería un cuarentón que está jugando en Twitch creo que eso es como lo tuyo boomer gameplays pero yo creo que no tenís que pensar en un principio no tenís que pensar en como bueno si es que eso es lo que querís porque si querís como quiero empezar en Twitch y quiero ganar plata o quiero hacer ganar plata en YouTube tenís que hacer como lo que está de moda en YouTube tenís que meterte a tendencia y ver como qué es lo que está en tendencia y así vais a ganar plata haciendo eso pero yo creo que si estáis recién empezando en Twitch y querís jugar juegan no más como que no te preocupís de que te vean aún yo creo que cuando llevé un año o dos estáis gastando plata en la web y decís oh no podís dormir por la huella aún no te ve nadie ahí te creo que preocúpate pero ahora mismo como que tenís que jugar no más pues compadre eres un millennial cesareos un millennial así es tal cual vaya a jugar el GTA 6 creo que el trailer sale en los Game Awards alguien acá había preguntado igual si irán a nerfear el humor negro del GTA 6 no creo no creo porque el GTA es así crees que mi ley va a ganar los argentinos migrarán no tengo idea me pregunté con cuéa cacho de política acá de Chile me pregunté de política en Argentina a ver NP Games dice has visto alguna película de Lars von Trier hace poco vi Melancolía donde sale Kirsten Dunst y en la manza película curioso que es la única que no he visto de ese culiao o sea no es la única de Lars von Trier a mi la que más me gusta es Dogville esa hueá donde sale la Nicole Kidman con el Paul Bettany esa película me encanta tiene una secuela que se llama Manderley es ahí nomás pero igual es buena pero la que yo encuentro más bacán de Lars von Trier no es Nymphomay ni a Nymphomay ni a que igual es buena la que más me gusta es una que se llama Anticristo que es por el pico sale el Willem Dafoe es muy buena si la podéis ver bueno se trata de es que no pa' qué te lo voy a explicar pero ¿a dónde está? ¿qué opinas de que cómo? ahí me perdí la busca Anticristo de Lars von Trier aquí está espérate busquémoslo ya ¿cachai? que dice que es una película horror art film uh la la señor francés yo diría que no es de terror ¿cachai? tiene un 6.5 en IMDB IMDB es la weá más rota le dieron como un 9 esa cagada fea de Batman weán del Nolan ya bueno esta weá es una the most shocking film in the history of the Cannes Film Festival no tampoco tan así ya bueno este es una pareja se trata de una pareja que está follando haciendo la follación y en ese intertanto se le muere el cabro chico y por ende tú cachai después como las asociaciones que hace el cerebro humano con el sexo y bueno no diré nada más es muy buena vela yo creo que te va te va a cagar la mente y después cada vez que se te pare el pene te vas a sentir mal a ver dice jugaste el Metroid Red si vos comparen no viste mi reacción cuando salió viste X y Pearl dice si me gustó X más no me gustó Pearl pero tampoco odio Pearl como que respeto a lo que iba que es como una premiere de la weá pero no sé todo lo que le aplauden a la mía a Goth sobre todo como ese final cuando está así y corre la weá no sé lo encuentro como hasta sobreactuado no sé no Pearl no me gustó para nada pero X sí me gustó bastante además que es muy palpico Fandanix dice Anticristo tiene la escena de Yacu ya sí cuando le pega cierto qué rígido un video de Juegos de Tronos pero que esa weá ya pasó oye rájense con los con los con los like cabro 630 likes y 3300 personas mirando cómo puede ser María Alejandro dice que amo con Betty la fea incluso correo y no me respondiste perdón por el spam sabís que por qué no me mandáis ese correo de nuevo María Alejandra mil disculpas si yo había pensado en eso que eso también es una muy buena idea amada mía 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 sí amor mío amor mío salud desde Puyewe cuna de la vieja de los nintendo dice en ex nunca una película había disfrutado tanto que mataran a los conches de tu madre y habría apoyado tanto a los asesinos cierto sobre todo a la a la Merlina weón o el personaje culiada de mierda y je weón cómo puede ser tan comelollos hola voy yuna ven arriba te subí ahora o no o de nuevo no me ves cae la yuna como estuvo en el sur con mi vieja venga como que me odia ahora me mira así como me dejaste abandonada culiao soy un maricón todo por ir a weyar a otro lado y ahora como que no me quiere antes por ejemplo yo cuando dormía yo despertaba y iba para allá así en la mañana me iba a despertar así hola como estáis ahora weón yo estoy durmiendo y ella sigue durmiendo de ti hablo de ti hablo ven po súbete acá súbete acá no me ves cae para nada viste The Killer de David Fincher bueno quiero ver eso también porque me gusta el Fast Vender y me gusta David Fincher también Matías Sandoval dice no me gustó X muy pretenciosa no será Pearl yo creo que estáis confundiendo Pearl porque X es como una slasher antigua ¿cachai? Pearl es esta wea que tiene estos colores y quizás por lo mismo que no me gustó mucho a mi Juan de nuevo no la odié ¿cachai? no fue como a perder el tiempo película culia pero no me gustó esperaba otra cosa es así que Mara The Killer dice Gastón Gattuso ¿sabéis qué? he escuchado gente decir eso y no sé cómo no sé cómo no bueno no la he visto Gerald's Game dice vi recién tu charla de Fue Culpa de Mackenzie la charla va buena esa wea fue hace muchos años muchos muchos años Adrián dice el sábado tengo mi primera tocata tributo a Misfit ahí canto estoy nervioso deseame suerte y la banda Sweet Hell que tocábamos en el Espantapájaro de Val pues bueno vos compadre y hacen tributo a Misfit de Danzig o a Misfit de Michael Graves o de los dos para saber porque los temas de Danzig en guitarra ah porque vos cantáis bueno no sé no sé siempre está como la eterna disputa de si Graves o Danzig y yo creo que los dos weones tienen harto 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 material bueno Fernanda Sejeno tengo P.O. Box One lo siento te cuento que me hice miembro sin querer dice este mens después de ver el conde dije ok que gana de que César le haga un video salió para solo miembro y pensaba que sería siempre así no por solo un día pero si si pues si los miembros es por un mes es un mes la membresía entonces después del mes la wea va a estar buena pero la estétrica igual es buena Mia Goz de Mansa Actriz si eso no no te diré nada pero no sé no sé no me gustó para nada los dos weones son bacanes de distintas formas viste Gen V creo que la voy a empezar a ver porque ayer lo hablábamos en Twitch y me decían como hueón vela entonces la voy a ver oh sí amada mía amada mía oh sí amor mío amor mío sientes que Bobby Pattinson se ganó el rol de The Batman sí le salió muy bueno hay que verla hueón y la Joker 2 va a ser musical no sé qué pensar no sé obviamente la voy a ver pero estás seguro que quieres ver 4020 porque un reality parecido a amor ciego casi con la misma cantidad de episodios en serio qué paja qué paja no tengo que hacer streams en Twitch y YouTube a la vez lo que pasa es que lo que en Twitch generalmente vemos programas y si lo hago no lo puedo tirar a YouTube al mismo tiempo porque me daría cualquier juego encontré lenta de Batman pero el final es buena en serio es que yo la encontré muy bacán yo creo que Match es la opción y un juego que es Resident Evil Remake oh sí oh sí sí quiero hacer más videos de juegos de verdad mi compa Manny que esperaba que fuera como The Boys sí no sé quiero jugarlo viste el trailer de la nueva Mean Girls pero espérate yo entiendo que Mean Girls va a ser un un musical no que vayan a hacer otra película y además vi una hueá donde había como un comercial de Walmart de Mean Girls ¿cachai? porque por ejemplo Mean Girls 2 hay una dospo que es esta hueá ¿cachai? que fueron estas mierdas que en ese tiempo salían como directo a VHS ¿cachai? un conchetumare ¿no? de verdad hay un trailer weón puta la hueá esta mierda de como hola si queréis ver esta hueá por favor desactiva esto desactiva esto ya espérate ¿y dónde veo el trailer weón? puta que terrible weón ya mira estoy leyendo ya mira aquí estoy leyendo algo al respecto y dicen van a hacer un remake de Mean Girls y dicen una interpretación del remake de Faye Latina Faye en la mina que escribió la adaptación porque Mean Girls era un libro ¿cachai? pero era un libro en el mismo sentido que Sex and the City era un libro que en realidad eran más que nada como extractos de como reportaje y cita el libro de Mean Girls como tal no es como una novela como la leís tú ¿cachai? entonces aquí dice una interpretación del remake que es que ella quería corregir los estereotipos asiáticos del original incluyendo un chiste que involucra a un profesor del gimnasio que tenía un affair con dos estudiantes vietnamitas pero ¿y por qué habrían de arreglar eso weón? ¿por qué weón? concha de mi madre si ese era todo el chiste que eran vietnamitas como me love you long time po weón ¿o no? que yo sepa Mean Girls si tiene un musical si po yo también sabía eso ¿cachai? pero yo sabía que el musical musical como de Broadway no como de película eh reviendo oye Cesarito llevo baneado una y un tuit por la estupidez que sabéis ven porfa los mods tengo que hacer una wea así es como el how to basic si po es que y es por eso que van a hacer un remake estúpido espérate a ver déjame ver si está el trailer po oh concha de tu madre ¿verdad? weón yo pensaba que era un hueveo ya veámoslo ojalá que no salgan potos po weón y tengo que irlo pausando cada 7 segundos para que no me lo baje youtube a ver espérate un poco vamos ahí ahí oh hell no this isn't your mother's ming así no es la misma que vio tu mamá bitch move move hey pg13 please que guay latina fey se ve igual hey pg13 que onda esta guayona es viajera en el tiempo culi se ve idéntica guayon que onda que no envejece latina fey ah entonces es un remake no es una secuela es un remake de mean girls que mala idea que mala idea welcome to health and human sexuality we'll be getting an abstinence of course then followed by in the spring condoms puta esta john ham weón por la mierda don drape pero que estas haciendo aqui oh puta puta don drape pero weón eris tan pulento culiao and choking you're learning things now that i don't know how to teach y sale la pam are you okay in there we're concerned either doing drugs or having a toilet baby ew es gracioso porque ya cachai que lo que acabamos de leer que latina fey no queria arruinar o sea queria eliminar los estereotipos odiosos para reemplazarlos por otros porque esta así un negro oh my god you alright oh man no i can't believe that shit cachai como weón es como el estereotipo del negro gay que carajo por la chuta ah no hell no oh no that ain't happening not with me girlfriend cachai como por que hacen eso a new twist from tina fey we as women have to be able to support each other get in loser welcome katie you're never gonna believe what i found this morning your burn book mom go make snacks for sure for sure regina yeah do you like gum sure oh no i don't have any i was just you're a mess we will help you que malo el chiste arruinaron el de noviembre o sea el de octubre perdón por que hacen esto why aren't you dressed so scary it's halloween katie if you don't don't dress slutty that is slut shaming us that's just unprofessional what what's the oh se ve de perro we're gonna make her pay what we've done is make regina hotter and revive the wet look dance break who wrote all this junk y si no youtube dice ah y ese copyright papa katie pushed her Regina debería estar levantando sus glúteos ¡Mira a esta cosa! ¡Es sexy! Como un rostro de cara ¿Te acuerdas de mi apellido Katie? Incorrecto Tienes que elegir un nombre francés Chanel No Celine Dion No Beyoncé ¡Qué malo! ¡Qué malo se ve! ¡Qué malo, gente! ¡Por Dios santo! ¿O no? ¿O hay alguna opinión Distinta? Mira, más encima dice Fetch Happens Espérate Ahí está, ¿viste? Fetch Happens Si esa hueá no va a ocurrir Dijo la Regina George Nunca va a estar de moda ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, Juan? Se ve para la cagada Puta ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Creo que Nada supera a Rachel McAdams como Regina Exacto, Juan Que la Regina George Es la Regina George ¿Qué más? Dice ¿Aordinaron mi película de infancia? Gracias No sé qué era, pero qué Malísimo Que vuelva a algún Me tinca que esta Mean Girls Es más guau que la chucha Sí, así se vio, Juan La de Badía está mejor Totalmente, Juan Penca, diría el Popini Mala, pero la voy a ver igual Dice Juan Yo total Ya sabí en enero Culeado se vio en el video De Mean Girls Si alguna vez quería la oportunidad Para hablar de Mean Girls Esta es Lo peor es que va a estar Don Dre Porque es terrible, Juan Puta, mi compadre John Hamm Mira esa guau, hermano ¿Soy yo? ¿O Theaters? En el trailer estaba mal escrito A ver Fetch Happens Only in Theaters No, así se escribe Está bien Fetch Happens Puta la guau Eh Viste aquí dicen Si quisiera ver Mean Girls De nuevo Solo vería Mean Girls Aún aguanta ¿Veis? ¿Veis? Y aquí dice Que horrible hacer un trailer Y no reconocer Que es un musical Ah, ya Pero en esta versión Es un musical No, creo que esa es como Una desinformación Ya, no sabía que era un musical Ni cagándola veo Pero, como digo Yo tengo entendido Que ya existe un musical ¿Y este además va a ser musical? Es tan rica las minas Dice Ismael Vázquez Bueno, también Es una razón Para ver Bueno, la razón Por la que los actores Y actrices de Hollywood Son tan atractivos Es por lo mismo Porque uno aprecia Ver belleza Ya sea en la naturaleza Entre seres humanos Chris Porfiado Un remake del musical Bueno, perdona Pero, perdón Haga mean voice Max Bitt Dice Amo cuando el César Habla como negro del Bronx No, voy Hablé como un negro gay Ignacio Barca Dice Oh, sí Un saludo para mí Oh, sí Oh, sí Alberto Valenzuela Dice ¿Qué opinas del live action De Zelda? Ya Esa es otra cosa Que tampoco me tinca demasiado Como El Breath of the Wild Y el Tears of the Kingdom Se nota como la inspiración En el arte Ghibli ¿Por qué no lo hicieron animada nomás? ¿Por qué no hablaron con el mismo estudio Ghibli Y dijeron Juan, hagamos una animada de Zelda? No Van a hacer live action Es imposible que quede buena Imposible Dice Tom Holland como Link Claro Solo hay una Regina George Sí Juan No Mal Mal Se ve pa' la cagada Literal Era una película del héroe salvando a la princesa del castillo Claro Perdón, perdón, perdón Definitivamente la película original ha envejecido muy poco para hacerle un remake Yo no siento que haya envejecido Juan Yo la vi De nuevo hace cuánto? Como hace un mes Creo que la vi como en la tele Estaba en un lado Estaba andando en la tele Vea, buena Juan Es la raja No tiene nada de malo ¿Por qué tienen que hacerle remake? Pero que brijo que la Tina Fey Se ve igual, loco Y Las locas no irán a aparecer Como No sé Como las mamás Tiene que haber como un Tiene que haber un cameo de ellas, po De Como las actrices de la original, po Suena que tuvieron presión de no joderla tanto Porque las protagonistas quedaron blancas El comercial culiado de Walmart con el caso original estuvo 100 veces mejor ¿Cierto? Pero y en el comercial no salía la Regina George Porque yo creo que a ella le salía muy caro ¿O no? Dijeron así No, estás loca ni cagando ¿Vas a estar viendo los Game Awards en vivo el 7 de diciembre? Sí, estimado Por supuesto que sí Porque siempre lo hacemos Además que la Mean Girls original Aplica perfectamente ahora Es que Bueno Aplica Sobre todo porque La sociedad culiada gringa Es así de enferma, po Y como que la de Chile Se está transformando un poquito en esa En los colegios Por lo que me han dicho John Hamm va a salir en la nueva temporada de Fargo Espérate Hay otra más Yo he visto tres Sé que hay una cuarta Y no la he visto Y ahora va a salir incluso otra Y es con John Hamm Tengo que verla con Chetumare Entonces Juan La temporada 3 de Fargo A mí me encanta Juan Es mi favorita Junto con la primera La segunda igual me gusta Pero la tercera yo encuentro que es Juan God God Tier Con Zelda lo lógico era que lo hiciera Studio Ghibli No sé para qué hacen weas así Y arriesgarse tanto Cierto Juan Siento que lo que va a pasar con Zelda Es como lo que pasó con el Mario Hacia los 90 Creo yo ¿Cuál es tu álbum favorito de D.A.R.I.? Oh, está difícil compadre Mira Te diría la típica El Crossover Pero no weas Voy a Voy a ser impopular Y te voy a decir que el Full Speed Ahead Weas Ese disco que era muy bueno El Full Speed Ahead Bueno Igual el Full Speed Ahead fue el primero que escuché Como A ver No es que estaba en esta otra wea El Dealing With It No, miento Mi disco favorito El Four Of A Kind Qué buen disco weas Tero Tero Qué bacán Qué buenos tarros Hace tiempo que no escucho tarros weas ¿Por qué será? Será que ahora me voy a ir a la cabeza Porque estoy viejito Estoy viejito para los tarros Hazte un efecto cabro chico de Toys Uno de los años 90 con Robin Williams y John Cusack Sí la cacho po' Y cuando esa película salió Le fue como el poto Pero Es como para efecto cabro chico Onda Gente de acá la vio Yo siento que Esa película como que Nadie la vio Te gustó la última En Scorsese Todavía no la veo ¿Qué opinas de que quieren revivir A personajes de Marvel Que mataron en Avengers Endgame? Disney estuvo tan palpico Para recurrir a eso No sé Yo entiendo De hecho creo que lo hablábamos ¿Dónde fue? ¿En qué video? ¿En el de la Siren? No, en otro Que Que entiendo que Disney Como que A todas las weas que ha hecho Le ha ido mal wea Pero no sé Ya pues escuche tarros Sí cacho que después Voy a escuchar El Full Speed Ahead Qué buen disco De D.R.I. ¿Crees que Mark Lennox Gana el Royal Rumble? Por supuesto Por supuesto que sí No sé quién es Pero bueno ¿Te gusta el hombre bicentenario? Hace poco la vi Y la película culia me hizo llorar Cacha que yo nunca la había visto Y cuando la vi Oh weón La wea fuerte ¿Sabís qué película vi hace poco Y nunca había visto tampoco? Una que se llama Inteligencia Artificial Con el cabruchico ese De Sexto Sentido El Haley Joel Osment O la película culia Brígida weón No Nunca la Nunca la había visto Así cuando chico Uh weón Quedé palpico Dije que onda esta weón ¿Por qué te saltaste El live de octubre? No alcancé a hacerlo Weón También para llorar esa peli Sí weón La cagó De la Spielberg Sí Weón palollo Es re buena Nunca la vi en su tiempo Podría ser un monito Escuelesa Hablando de dibujos animados De antaño Con sus curiosidades Y demás ¿Sabís qué me tinca más? Hablar como de cachureo Y de mundo mágico Weón Porque además yo hablo Con la tía Magicaron Entonces Weón De repente En diciembre Podría salir una weón De mundo mágico ¿O no? Porque yo Vieron alguna vez Mundo mágico Huele 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 Recomienda más pelis Para llorar Dice Javi Zulich Quiero llorar mañana Con mi pololo Mira ¿Querí llorar? Mira Yo te voy a decir Es que igual Las cosas que nos hacen Llorar a cada uno Son distintas Mira Yo lloré con esta weá Se llama Atonement Creo que en español Se llama Expiación Está en claro video Compadre A dos CLP Por tan solo dos pesos Vela Bueno Yo esa película La encontré Valpigo Así en el sentido De triste ¿Cachai? Oh sí Mejor proyecto de aquí ¿Cachai? Muy buena esa película ¿A quien chucha Le gusta llorar? No pero Ocurre Me han dicho Porque soy incel Pero creo que de repente Hay minas que van así como Tengo ganas de llorar Atonement Es para llorar Nada mares Ya Comadre que pidió llorar Si no hay visto Esa película Vela Si que querís llorar Es muy buena Y es muy llorable Hace poco vi una película Que no me hizo llorar Pero igual como que No me la esperaba La encontré Así Ah Piola Esta weá Donde sale La Khaleesi Esta weá Se llama Me Before You Sale la Daenerys Targaryen Breaker of Chains Y sale este culeado De Harry Potter Y este weá Que yo juraba Que la weá Que hacía De Shaggy Vela Puta No es como para llorar Al menos a mi No me dio Así o pena Pero igual la encontré buena Igual es como Romanticona Esta es muy fan De llorar Siempre el mismo día Me hacía llorar Desde niño Ah Conchetumadre Ya Esa sí Esa weá Sí me hizo llorar Espérate O sea A lo mejor Es la que decís tú Ya Juan Comadre Que quiere llorar ¿Has visto esta weá One Day Con la Anne Hathaway Ya Esta weá Debería tener Más de un 7 Conchetumadre Yo con esta weá Sí que lloré Con el weón Quiere palpico One Day Ya Eso es Ahí tenís Tres películas Para llorar Así que Si querís llorar Con tu compadre Mañana tenís El día del llanto El día del llanto ¿Cachai? Ahora si querís Juan A ver No llorar por amor Y llorar así como Conchetumadre Puta Siempre la menciono Pero por si acaso Si no la hay visto La tumba La luciérnaga Esta weá Es anime Sí ¿Cachai? Esta tiene unos 8 Esta weá Debería tener un 1000 Culeado Vela Animación Puta Si no lloráis Con esta weá Eri un monstruo Sinceramente Eri un monstruo Culeado Eri un robot Por dios santo Culeado Que brígido ¿Cachai? La otra eran como De amor Esta weá Es como El que no llora Con esa psicóloga Sí Esa va a paquear Por pico Bueno Yo hice un video De películas Para llorar Pero no me acuerdo Cuáles puse Sé que puse Sexto sentido A mí sexto sentido Por algún motivo Me hace llorar mucho Culeado al final Cuando cae el anillito Así Oh no Qué terrible Yo lloré Yo lloré con Goodwill hunting ¿En serio? ¿Pero en qué parte? ¿Como el final? ¿O alguna escena? Como la escena Cuando el guay Del Roy William Le dice Como No es tu culpa ¿No es tu culpa? Podría ser ¿O no? Algo así como La turno en la luciérnaga Esas como que me hacen llorar Ah ya Dice Javi Zulich Bueno La primera que te mostré Es Atonement Ya es de amor Pero no lloráis tanto Como por Oh la pareja Que se aman Y no puede ser Sino por otras cosas Además históricas Así que Yo creo que The Devil Eh Lloré para el pico Con The Whale Yo con The Whale También lloré Sí Es verdad Eh Yo lloré con La lista de Schindler Dice Ya Yo lloré con Hachico Y veo a la yuna Y me pongo No bueno Yo nunca más vi esa película Está ahí weón del hoyo Desde que tengo la yuna Que nunca más vi Igual que ¿Cómo se llama? Hay otra wea de los perros Que también Weón Todas las películas de perros Dan pena Hay una wea de un perro Como que Reencarna ¿Cómo se llama esa wea? Eh No es Hachico No Porque Hachico La quita Marley No Se llama algo como La razón de estar contigo Parece que esa wea Esa Esta wea ¿Y cómo se llama en inglés? A ese Se llama El propósito de un perro Esta A dog's purpose Weón Esta wea es más triste Que la chucha No hay wea más triste Que las películas de perros Veis weas de personas Se muere el polón Muéranse perros culiados Muéranse tontos weones Pero veis un perrito culiado Que se muere Conche tu madre Te hace cagar ¿Cuál más? Yo lloré con mi maestro El pulpo Es un documental Si lo cacho El que ganó Un Oscar Weón Esa va Brígida Weón A dog's way home Weas a casa Ya También También tiene pinta Mira Pobrecito Pobrecito Bueno Ya No No pienso verla Mira ya me estoy poniendo a llorar ¿Y a dónde dejan? Liberen a Willy ¿Sabís qué? No recuerdo bien Liberen a Willy Como para saber Si es que me daría penita El perrito John Wick Dejó la caga de mí ¿Cierto? Bueno Cuando te das cuenta Que John Wick Tiene la misma motivación Que Majin Buu El rey león No se supera Sí puede ser No No he visto Tanto O sea No recuerdo Mucho El rey león La decisión Más difícil También es para Loli Siempre lloro Cuando la veo A ver Ya Esto Cuando la cacho La decisión Más difícil My sister's keeper Eh La decisión Difícil Ok Tiene Leuce Ok Ya ok Nada pero es de persona Si no es de perro No da No da pena Da lo mismo Gente culia Mátense Eh Cualma Desde mi cielo Igual Dice Claudio Fabián A mí no me gustó Esa película De hecho Cuando la vi Dije bacán Porque está El Stanley Tucci Que es pulento Sale el Michael Imperioli Sale el Christopher Mortisanti Buena La mina esa También me gusta Pero No sé Algo pasó con esa Esa en inglés Se llama The Lovely Bones Algo pasó con esa peli Que la vi Fue como No 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 es para mí Eh Viste la serie Del Continental Dice Tío Magnum Aún no la veo Eh Vicente Eric Dice Tres añitos Y aún en ascenso Cesarito Muchas gracias Compadre Eh Y Viola Power Clips Dice Inteligencia Artificial Fue idea De Stanley Kubrick No tenía idea Porque está Dirigida por Spielberg Esa o no Pipe Dice Saludes de Iquique Ven por estos lares Por ahí andaré Compares Prontamente Y Sammy Joseph Dice Viste Gen V Tañé Y qué esperas De The Voice Ahora Eh No sé Angelo Almonacid Dice Cuál es tu goti Lastimosamente No creo que el celda Yo creo que ha ganado el celda Pero No cacho en realidad Eh Y CBA dice Existe un trailer fan Al estudio Al estilo del estudio Ghibli del celda Lloraste con la canción One More Time De Blink 182 Nico EAC La verdad No Esa Esa canción De hecho Me la asalto Culeado del disco Encuentro que es como Porque claro Ellos están Bueno Desde que se separaron Que estos culeados Se tiran peladas Como por canciones Cachai En Plus 44 Tenían esa hueá De No It Isn't En el disco California El Mark Hoppus Le dedicó a esa hueá De San Diego Cachai Son los meos temas Y ahora están así Como diciendo Hoy que fui más hueonado Cierto Yo casi me morí de cáncer Este otro culeado Casi se murió En helicóptero O sea en el avión Cachai Yo lo pensaba como Juan Todos le dijimos lo mismo Así que ahora están como Hoy que fuimos todos No sé No me gusta Lo encuentro como Innecesariamente Melosa la hueá Me la asalto Suena y Chao Canción culeada Y después las que vienen Después son bacanes Cachai Y el videoclip También Sale como el videoclip Salen de fondo Todas las cosas que hicieron Como de puro hueonado Nomás Cachai Es que yo Hay ciertas hueás Que yo soy muy poco empático Por ejemplo Por ejemplo Esa misma hueá De Aftersun Que crees gente También Cuando la fui a ver Mi porola la quería ver Porque también le digo Esta hueá Es como hueón Cachai Todos dicen No que es para llorar Vamos a verla Hueón Una mierda Culeada Que anda deprimido Anda el psicólogo Conchetumari Y la otra pendeja Que se cree deponente Que escucha a Queen ¿Qué le importa? Pretencioso Culeado Cachai Ya Eso me pasa Con esas películas En cambio Las películas de perritos Esas dan pena La sociedad de los poetas muertos Esa es muy buena Esa película es muy buena Con Padre Fede Si no la han visto Hueón Véanla Caleta Es muy bacán Tómate un copet Sí Por el otro está el papá Que llora Andan de vacaciones Pero llora Tiene penas Imagina un disco Tómate un copet Anda el psicólogo Julián Hueón No sé Ese tipo de películas De verdad no funcionan Para mí Y son tan pretenciosas Las que me ha Hueón Aftersun Me acuerdo que la fui a ver Y hueón Dije No puedo creer esta mierda Qué malo In the mood for love Hay una película de amor Que siempre me deja palpico Se llama Like Crazy Me quedé como extraño ¿Cuál es esa película buena? Están buenas las recomendaciones Hoy día gente Like Crazy Ah Pero Me salen unas canciones Como de K-pop Aquí sale esta Like Crazy Esta buena Un norteamericano Se enamora De una estudiante británica Después de problemas De inmigración Ah ya bacán Suena bien Pero no la cacho Para nada Nunca había escuchado Hablar de ella Yo lloré con After Earth Yo lloré con el videoclip De Happy the Marshmallow ¿Lo habéis visto? No La mía verde La mía verde no me dio pena Así para llorar Pero sí es muy buena Me gustó Yo lloré con Stephen Versus Cramer ¿Te gusta Eric Stolls Como actor? Eric Stolls El weón El que sale en Pulphe X El que era Jesucristo El que originalmente Iba a ser Marty McFly Sí, este weón Sí, obvio ¿Por qué no? Weón Ahí está Sí, pero ¿Qué fue lo último En lo que salió? Porque yo como que Le perdí un poco la pista A ver Dice Yo lloré con Batman Yo lloré con Maldito Amor The Road con Viggo Mortensen También es buena Pero no Tampoco me hizo llorar Pero sí Yo lloré cuando Don Draper Habla con la mujer enferma Oh, con Che Mi madre, weón Esa escena Culiada palpico Y cuando Puta es que Spoiler la wea Pero Yo creo que todos los que vieron Mad Men Saben, pues Cuando se muere Dicha persona Y el culiado está así Palpico Tomando en la oficina Y llega la Peggy Y como ¿Qué te pasa? Oh, qué buen actor, weón Puta que es bueno El Don Draper Por la chucha, weón Qué origen José Gómez dice Yo lloré con The Banshees O Vinny Sherrin ¿En serio? Weón, ahí me gustó esa peli Pero no la encontré Triste Para nada Fue como ¿Qué sabés? Empezó el partido Ah, ya va a empezar el partido Ya Nos vamos entonces a la chucha Yo lloré con The Help Al final La cacho Pero no la he visto Yo la weón Con la que más he llorado Es con Million Dollar Baby Película culiada Oh, conche mi madre Sí, weón Esa película a mí también Me hizo re cagar Sí Million Dollar Baby Es súper, súper triguiste Weón La cagó Es muy buena Es que esas weas Del ¿Cómo se llama? Del Clint Eastwood Son buenas Son muy buenas Da lo mismo el partido O sea Weón Lo digo por ustedes Viste Isla de Perros Me gustó Me gustó bastante De hecho Tengo una figurita Del perrito Por ahí A ver Dice La escena de Río Místico Cuando Champagne Ah, sí También Merecido el Oscar Sí, Río Místico También es buena Película Gran Torino Gran Torino También es buena Yo lloré con la carta De Mary en Silent Hill 2 Ayer hablábamos de eso Eh, todo, weón Dice, a ver Yo recomiendo Las ventajas De ser invisible Dice Cristiana Guayo Esa The perks of being a wallflower ¿O no? Nunca la he visto Pero me han dicho Que es Que es tristona Eh, Matías Saavedra Dice ¿Jugaste Alan Wake? ¿Le encuentras terror? Ah, el 2, perdón El 2 no lo he jugado Jugué el 1 Y no lo encontré Como de terror, weón Lo encontré como más Como que venía A los archivos secretos X ¿Cachai? Ahora si la 2 es más de terror El 2 no lo he jugado todavía Así que no sé Daniel Quevedo dice Yo lloré con el final de la vida Es bella Oscar Poblete dice Ve The Plague Dogs Es pa'l loli Y Felipe Ojeda dice Considerando que vienes harto al sur ¿Cuándo se firma el libro En Puerto Montt? Apenas pueda, pues, estimado Eh, La vida del compadre Dice Yo lloré con la película Los Simpsons ¿En serio? Dave Contreras dice Entre lobos Una película española Igual es piola Yo la vi de chico y lloré Hay otra que en la guaría Del Lobo, Argentina Son piolas recomendadas Buena, man Cristian Godoy dice En YouTube pueden ver Matar a un hombre Veanla ¿En serio está en YouTube Matar a un hombre? Estoy weando Estoy weando Ahí está Qué wea Empezó a sonar Terrible fuerte la música De hecho está, po, man Eh Aquí está Matar a un hombre Re musicalizada Ya Eh Yo me adhiero a lo que dice El compadre Esta película es chilena Es del Alejandro Fernando de Almendra Director también De esa muy buena película De mi amigo Alexi Pero, no Pero hablando en serio Matar a un hombre Es terrible buena, man A mí me gustó harto Yo al menos la encontré Vacán Si pueden verla Quieren ver una buena película chilena Vean Matar a un hombre Yo creo que No se van a arrepentir O quizás si se arrepienten Qué sé yo Qué sé yo Qué sé yo Viste Quedémonos Que nos vemos el partido Yo lloré con Carlito Güey También También La de Sergio León Once upon a time in America Puta podría ser Pero yo Es tan larga Que ya cuando Cuando terminó Ya no me quedaban lágrimas Porque es muy muy larga El Cesar llora con la muerte De perritos en películas Y se cagó la risa Con la muerte De el perro como tú Un bacán Ya ves que es distinto Son distinto Son distinto Espérame El Padrino 3 Gabo dice Yo lloré con 100 suscriptores Buena Pipe dice Avísame por Insta Bro te mandé un mensaje Y te llevo a hacer su tour Por lugares ñoños picados de juego Y más No caché compadre Pipe Me perdí Me perdí con ganas Y María José Cárdenas dice Ver Cinderella Man Hay una escena que rompe el corazón ¿Cuál es Cinderella Man? Esperame un poco Cinderella Man Que siento que la cacho Pero te mentiría Si te dijera Ah sí Cinderella Man Por supuesto The Cinderella Man Ya Dirigida por Ron Howard Russell Crowe Ok ¿Y de qué se trata? Le hablo en español Es un desparcido Boxeador profesional Perder todas sus fortunas Males inversiones Trabaja como estibador en el puerto Y su familia vive sin nada En la miseria Suena bien Juan Suena como una película Bastante tristona ¿O no? Sí Me tiene en callar Cinderella Man Está bueno también ese dato A mí se me ocurrió ver Coco Al mes después que murió mi vieja Y queda Paloyo Quiero creer que ella está Con mi viejo y mis abuelos En el más allá Qué bonito Juan A mí se me ocurrió ver Reckon for a Dream Ultra Volada Y fue la peor decisión de mi vida Ya cachai Me pasa lo mismo Como con ese tipo de películas Tampoco me da Empatía Y también hacen Que he volado Julián Cachai También es como Todas esas weas que les pasan Es como por culpa de Eh weas Tontos Tampoco La encuentro buena película Cachai Reckon for a Dream Pero No me da pena Pobrecito Para Lo mismo que me pasa Con After Sun Y todas esas weas No No Una mente brillante También es triste Si Puros parteros Puros parteros Dice Oye Entonces les cuento Lo que tiene para el canal Para el canal Voy a hacer el video De Los asesinos de la luna Que voy a comparar el libro Que me lo leí En muy poquito tiempo Lo voy a comparar Mira el libro Tiene como fotitos Cachai Mira De los indies El indiesito El indiesito Así que Vamos a hablar de esto Con la película Que no la he visto todavía Así que no me pregunten Que me pareció Y además Tengo el viaje Escoel ese Del viaje que hice recién Que ese va a salir Antes Que el de Los asesinos de la luna Y para diciembre Estoy pensando Como en Cosas que veíamos Cuando chicos Chilenos Onda Pekelandia Cachureos Eh ¿Cómo se llama? Espérame Onda Pekelandia Cachureos Eh Mundo mágico No sé que más daban Cuando chicos Pero que fueran así Chilenos ¿Cómo se llamaba esa hueá El doctor Pipiripao? ¿Cachai? Ese tipo de hueá Diego y Glot No, es que Diego y Glot Yo ya era viejo Cuando lo daban ¿Cachai? Yo me refiero como Cuando nosotros los hueones Viejos éramos chicos ¿Cachai? Solo TV Ese tipo de hueones Bacanes ¿Tenís carencia de la casa? Buenas recomendaciones ¿Sí, po, guan? Nos fuimos bien recomendados Con hartas cosas Dale con Mundo Mágico Ya, bacán Pipiripao Rompe por todo Lloré con Las Vírgenes Suicidas Porque fui esa buena de 13 años Bueno, Las Vírgenes Suicidas Esa película curiosa También me da muchísima pena Palpigo Eh Así que eso Eso se viene Y bueno, los streams Ustedes saben Síganme en Instagram Que ahí estoy avisando De los streams Porque Al parecer Como que Instagram No avisa, guan Así que Para que estén atentos Ya Pero Se vienen Se vienen los streams de juego Suscríbanse a todo aquello Y aún no veo The Fall of the House of Usher Del Mike Flanagan Comadre Summoner Dagger Pero Eh Voy a hacerlo Tina dice Lloré con los puentes de Madison Sí, yo también, guan Sí, esa guan Es muy triste Con la Meryl Streep Y el Y el ¿Cómo se llama? Clint Eastwood También es muy triste Default dice Viste The Lincoln Lawyer De Netflix 10 de 10 He visto The Lincoln Lawyer La película Con el Matthew McConaughey No sabía que había una serie Y Michael Ararcón dice Quiero agradecer el tofe Que me regaló tu libro Para mi cumple Al principio He firmado para él Y él tuvo que comprar otro Para que estuviera firmado para mí Sí, porque tenía que ir Como con el aviso De Paquén Habrá stream de Mario RPG Yo creo que mañana temprano Comparenico Z21 Pero como te digo Igual les aviso Así que Eso Cuídense mucho Nos vemos pronto Muchas gracias por estar acá Muchas gracias a los miembros Por supuesto Por todo Y nos vemos pronto No olviden que los amo Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao